La información en vivo desde Arequipa, efectivamente, tres stands han sido los que se han visto comprometidos en un incendio que ha iniciado el día de ayer al promediar las 10 de la noche y que recién ha podido ser controlado por los bomberos en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana. Esta es una zona de diversos mercados que se tiene conocidos como la cachina, incluso hay una parte que son recicladores que también felizmente no ha llegado hasta ahí porque ellos tienen bastante material inflamable, felizmente no ha podido o no ha pasado el fuego hasta ahí, pero tres stands sí han quedado reducidos a cenizas a esta hora de la mañana. También algunos comerciantes están tratando de sacar cosas, encontrar, a ver si logran encontrar algo que puedan rescatar y vamos a ver si podemos conversar con algunos de los comerciantes. Niñito, usted es comerciante acá, no se preocupe, no se preocupe señora, muy bien, a ver, vamos a ver si conversamos acá, Manuel. Niñito, disculpe usted, solidarizándose con los demás socios del mercado que se ha quemado lamentablemente el día de ayer. Triste, ¿qué podemos pensar? Nadie está previsto en qué iba a pasar estos accidentes, es lo que puedo decir. Ayer yo estuve aquí en la noche, varios comerciantes venían, querían ingresar, porque decían eran puestos de toda su vida prácticamente que han trabajado aquí. Sí, pero todos los bomberos no nos dejaron pasar, no hemos visto nada, no nos nos dejaron pasar y no hemos podido hacer nada. ¿Qué le puedo decir? Solamente ver y con tristemente ver todas las desgracias. Van a tratar de limpiar, veo que algunos están tratando de sacar algunas cosas, a ver si encuentran algo que pueda rescatarse de la mercadería. Es lo único que queda. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, algunas personas no estaban llorando, Manuel, se entiende que no desean ni conversar con la prensa. Están tratando de buscar entre los restos de lo que ha quedado de los locales comerciales a ver si pueden recuperar algo de mercadería. Lamentablemente se ha incendiado todo esto y toda la zona, Manuel, es comercial. Al costado hay otro mercado y así subsiguientemente todos son mercados. Felizmente no ha avanzado más porque toda la plataforma alberga siquiera 50 mercados. Ha podido ser mucha mayor la tragedia. Felizmente el trabajo de los bomberos recibimos hasta las 3 de la mañana, 5 horas, es que han podido controlarlo y se ha perjudicado solo estos 13 estantes. La tragedia no ha sido mayor aquí en esta zona de Arequipa. Informó Wilber Zúñiga desde Arequipa para Exitosa, la voz que integra al Perú.